¡Suscríbete al canal! Igneo, transmutación de las botas, toma asiento que vendría siendo el último gesto, título de halcón Igneo y nos estarán dando 5 monedas para el uso en la bóveda, así que vamos a reclamar todo, ok, ahí la bóveda queda activa también, pero antes de hacer cualquier cosa lo primero es equiparnos la nueva armadura, así que vamos a verla aquí Pixels, empezamos por el casco, ¡órale qué chido está! Aquí está el body, ¡guau! Guardabrazos y por último tenemos las botas. Y ahora si les parece bien vamos a checar el color original, vendría siendo este, este y este al parecer. La verdad creo que es de mis armaduras favoritas, se ve totalmente egipcia Pixels, me agrada, me agrada bastante. Y por cierto y antes de terminar este pequeño resumen del cierre del pase de temporada, quería comentarles que también ya sacamos otra arma de Torgadoro, que prácticamente viene siendo esta canción de incinerador. Así que seguramente seguiremos haciendo escaladas igneas para sacarlas todas, y por cierto en el último patch ya también arreglaron el poder especial del arma, esto quiere decir que ya no se congelarán los otros personajes cuando tú lo utilices. Así que prácticamente dejaremos este breve video hasta aquí, no olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó, quédate muy pendiente por si nos metemos a la bóveda a ver qué recompensas hay, y nos vemos en la siguiente.